Con todo el balón y acá vemos las mejores jugadas, usted no se vaya, que aquí le vamos a presentar los goles. Aquí se venía Real Madrid, una filtración de balón para Orlando de Ovar, el balón finalmente pasaba cruzado. Nuevamente se venía Real Madrid por medio de José Flores, salió bien el portero Derrick Calderón. Araika había sido incisivo en todo el partido, pero luego venía esta contra de Real Madrid, terminaba dejando en el suelo al guardameta y luego peleaba por ahí con todo la pelota, en este caso Orlando Guevara. Miren cómo busca, llegaba Neri, le interceptaba, se interponía a Dorian Luna, pero él dice no, yo le voy a pegar y al final le terminó saliendo el disparo para guardarse al fondo de la net. Luego hubo Betanco, intentaba mandar la blitz, pero mejor el portero Neri Calderón, atento ahí, par de intervenciones del cancerbero universitario. El partido estaba a 1-0 cuando íbamos al descanso, iniciaba la segunda parte, tocaba el conjunto de Real Madrid. Desde el fondo el equipo universitario recuperaba, llegaba un verdadero dardo por parte de Laureano Riz, pero se lo terminó sacando el guardameta. Acá una filtración de balón para Bonilla, llegaba a mejor cuadra. Y la Unan Managua insistía, al igual que Real Madrid en pocos momentos, por medio de Hugo Betanco. Se vendría este tiro libre, el balón que daba llegaba Merlo, no podía hacer contacto con el balón y luego se vendría esta joya. Este golazo, cómo le pega a Bel Calero para poner el empate acá en el Estadio Nacional. El marcador 1-1, ahí lo celebraba la Unan Managua y luego esto se tornó de ti para ti. Y Araika había intentado, todavía no se le daba al 45, esta fue buena. La filtración de pelota, esta vez sí le ganó, pero en velocidad a Darwin Baez. Y con todo la termina mandando al fondo de la red para la Unan, poner el 2-1 y estar ganando el encuentro acá en el Sintético del Estadio Nacional.